En el medio de la campaña por las elecciones departamentales apareció la de Guerra Intendente. Si usted está al tanto de lo que se trata, ya sabe que es la cara visible de un conjunto de arquitectos, artistas, plásticos, diseñadores que idearon planes y proyectos para mejorar Montevideo. Igual que el de los candidatos de verdad, pero esto con un sentido artístico y quizás con más probabilidades de que cumplan. Estuvimos con él y esta es la nota. Hubo un primer Guerra Intendente. Hoy estamos en la segunda edición de Guerra Intendente. La primera fue en el 2010. La propuesta fue similar, de meternos en el medio de la campaña real para elegir Intendente. Y lo que nos motivó fue básicamente ver que había una cierta pobreza en los temas que se planteaban para la ciudad. Más que pobreza, me gusta decir una cierta obviedad. Los temas que estaban discutiendo los diferentes candidatos eran cosas que deberían haber estado resueltas hace tiempo. Y que, siendo prioridad, no dejaban lugar para temas que a mí me interesan y a mucha gente le interesa. Así que empezamos a reunir un grupo de arquitectos, artistas visuales, diseñadores. Y montamos esta primera exposición 2010, este Guerra Intendente, en el subte municipal. Como ahora venían las elecciones municipales de nuevo y como los temas siguen siendo los mismos que hace 5, 10, 15, 20 años, lo que sea. Y ahora dijimos, bueno, vamos por la segunda vez y acá estamos. Esta vez el que recogió el guante y nos permitió hacer las exposiciones en el Centro Cultural de España en Montevideo. Al hacer esta especie, esta especie no, al hacer esta parodia de un candidato en el medio de las elecciones, creamos una gran curiosidad en la gente. De tal manera que, que era una cosa que nos interesaba desde el principio, mucha gente supiera que hay un grupo de personas pensando estas cosas para Montevideo. Y un poco para inculcarle a las personas que no hay que esperar el permiso de nadie para imaginar. Simplemente uno se puede poner a imaginar y dar un paso más desde la imaginación. Y es, por lo menos, poner el proyecto en papel, los proyectos en papel. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Lo que es lo más interesante del proyecto de esta, yo lo llamo acción artística, que es esta, que involucra, digamos, la campaña, la falsa campaña, tener una web, hacer un spot, hacer una música de campaña, hacer un crowdfunding para apuntar fondos, la muestra, un catálogo impreso. Son muchos elementos a cuidar y a tener en cuenta. Que claro, que todos juntos arman esta acción artística. Obviamente esto no lo hice solo, ¿no? Solamente contando a la gente que por encima de los proyectos hay más de 120 personas. Entonces con estas personas también fuimos planteando los diferentes pasos de la campaña. ¿Cuándo postear? ¿Qué postear? En las redes sociales. Y es una cosa que no puedo dejar de mencionar. La diferencia de hace cinco años a hoy es que las redes sociales son parte indispensable de la vida. Quiere decir que nosotros sabemos dónde empieza, pero no tenemos idea de dónde va a terminar. Así nos llegan mensajes desde Namibia, Italia, China, diciendo muy bueno, sigan adelante, me encanta. En realidad tenemos varios lemas o eslogan. El lema principal era Montevideo, la ciudad que queremos. En ese queremos englobamos el deseo para que esté mejor o lo que imaginamos de ella y el querer de quererla, de amarla, ¿no? Eso es lo que nos une porque en realidad los proyectos son muy variopintos y los participantes también. O sea que el único leitmotiv que yo encontraría en todos los proyectos y en todos los que participan es el amor por Montevideo. Y después sumamos este otro eslogan que es no podés votarnos, pero podés imitarnos, que le corresponde la autoría a Ricardo Ramón, el director del CCE. Y es un poco para avisar de que esto es una farsa, pero que los proyectos son muy en serio, realmente son muy en serio. Y las miradas sobre la ciudad son muy profesionales, muy artísticas y muy en serio. O sea que no podés votarnos, pero sí podés imitarnos. Y las miradas sobre la ciudad son muy en serio. Bueno, la muestra cuenta con 44 proyectos en total. Están organizados en tres pisos del CCE. Es importante eso porque uno tiende a pensar que es solo en la planta baja, pero no, es también segundo piso y subsuelo. Y están organizados básicamente, si hacen un recorrido del segundo hacia el subsuelo, lo concreto estaría en el segundo piso, que es todo el diseño industrial, la arquitectura, la tecnología. En la planta baja, que es donde estamos ahora, está centrada en Ciudad Vieja. Nosotros lo que proponemos, en cierta manera, es determinar que la Ciudad Vieja es un distrito aparte de la administración central de la ciudad. Acá de planta baja me gustaría reseñar un proyecto en particular que tiene que ver con un problema que sufre la ciudad, que es extendido en toda su trama, que es el tema del abandono edilicio. Los arquitectos Gonzalo Bustillo y Mariana Ures hicieron una investigación para el Ombudsman acerca de los inmuebles visiblemente abandonados de Montevideo. Y solo en el área central descubrieron que hay algo así como 20 manzanas de abandono. Si vos ponés todas juntas las casas abandonadas, los palacetes, teatros, edificios públicos, edificios enteros, los ponés todos juntos te da 20 manzanas de ciudad abandonada. Es una demencia. O sea, ninguna ciudad puede darse ese lujo, menos Montevideo que encima el grueso de ese abandono es patrimonial. O sea, es como el lujo de la pobreza. El proyecto de Ures y Bustillo, al igual que otros tantos proyectos, simplemente te da un tortazo en la cara acerca de la situación. Yo no sé si te lo dije ya, pero nosotros como artistas preferimos hacer las preguntas. La respuesta la tienen los técnicos y los políticos. Pero lo que intentamos es que estos temas aparezcan en la agenda pública, en la agenda política. Que empiece a mirarse este problema. Y de ahí van a surgir las soluciones. A ver, tenemos soluciones, pensá. No hay ningún plan ni del Ministerio de Vivienda, ni de la Intendencia, ni de la Agencia de Vivienda que involucre a todo este acervo arquitectónico abandonado. Bueno, hay que ponerlo en marcha, por ejemplo. O sea, es como el lujo de la pobreza. Es interesante cómo esta muestra ha trascendido el ámbito de las artes y se ha metido en el mundo de la política porque varios candidatos se han mostrado interesados en lo que estamos diciendo, en lo que estamos mostrando. Y se han acercado, hemos tenido charlas. Ellos han puesto la oreja, digamos, escuchan. Eso está muy bueno. Nosotros teníamos en mente siempre invitarlos a la inauguración. Pero se nos adelantaron y tuvimos reuniones previas con varios de ellos. Está muy bien porque empezaría a cumplirse una cosa que queríamos que era meter estos temas en la agenda, justamente. Bueno, la muestra abrió el pasado jueves 9 de abril y va hasta el 13 de junio de este año. Es interesante porque la pueden visitar de lunes a viernes de 11 a 19 horas. Y los sábados también de 11, pero hasta las 17 horas. Si se fijan en la página del CCE o en la fanpage de Guerra Intendente en Facebook o en mi propia web de guerraintendente.com.uy van a ver que se anuncian charlas, conversatorios, talleres abiertos de la Facultad de Arquitectura. El 6 de mayo, por ejemplo, tenemos una mesa donde el tema va a ser el patrimonio y van a participar las personas que han trabajado sus proyectos dentro del área de patrimonio en Guerra Intendente y los referentes de patrimonio de los diferentes candidatos reales, llamémosle. Y ahí estaba la propuesta de Guerra Intendente que, como él decía, no pueden votarnos, pero sí pueden imitarnos. Aunque escuchándolo, la verdad que uno se lamenta de, además, no poder votarlo. Bueno, cerramos recordándoles que se está celebrando el sexto Cinefest Brasil Montevideo en Live Cinemas de Alfabeta, en Barreiro y Berro, hasta el 29 de abril. Allí se ve lo mejor y más reciente del cine brasileño. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en siete días en una nueva entrega de El Lado Oculto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!